Tenemos el prejuicio de que lo racional y lo lógico es lo masculino y que lo emocional, lo sentimental y racional es lo femenino. El mismo Nacho comenta en su video que se creía que esa capacidad emocional y sentimental de la mujer le venía de su condición biológica de ser portadora del vientre que engendra y que el acto de procrear trastornaba su racionalidad, lo que llamaban histeria, una palabra que deriva del útero en griego, es decir, algo así como locura causada por el útero, era más o menos lo que querían decir, era una enfermedad que se daba principalmente entre mujeres. Pero esto no tiene el más mínimo sentido. Una mujer, por su misma condición biológica de portadora de la vida, engendrada, debe administrar y racionalizar los recursos para consumirlos de la forma más eficiente posible y permitir la supervivencia tanto suya como de la cría. Es decir, sin ese elemento racionalizador del recurso nacido de las necesidades femeninas originalmente, no habría sido posible hablar de economía y no se me ocurre algo más lógico que eso. Además, decir que la lógica es masculina y la sentimentalidad es femenina niega a los hombres la posibilidad de ser sentimentales y poder explorar esa dimensión de su existencia. ¿Acaso no puedo yo expresarle mi cariño y sentimiento a un amigo o a un niño o a alguien más? No. La cultura me demanda que solo me exprese de forma, vamos a decirlo así, racional, así como le demanda a la mujer que se exprese solamente de forma sentimental. O que si yo voy a ser irracional solo sea mediante mi genitalidad o mi violencia. Por eso es que cuando finalmente muchos hombres se emborrachan, el alcohol, que actúa como un desinhibidor natural y que ayuda a liberar las tendencias reprimidas, hace que terminen llorando y diciéndole que le quieran a un montón de gente, al primer desconocido que se cruzan con ellos incluso, pero si estuvieran sobrios no lo harían realmente ni con una pistola en la cabeza. Claro, no falta el borracho prendenciero que golpea a todos y se pone violento, pero siguiendo la lógica de liberación de lo reprimido, ya pueden ustedes saber algo sobre la educación de ese sujeto. Entonces, ¿realmente somos tan diferentes hombres y mujeres?